El sábado 27 de enero se hará la primera brigada de vacunación, una de las cuatro que se realizan anualmente en el municipio, a la cual pueden asistir niños, jóvenes y adultos. Entonces para el mes de enero la fecha clave es el 27, día sábado, estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 y 30. Durante todo este mes tenemos vacuna antigripal para toda la población de 3 años hasta 100 años. El que no la tenga puede venir durante todo este mes acá al hospital e igualmente los compañeros de vacunación están visitando los barrios aplicando esta vacuna. En la complejidad de la salud se dificulta obtener algunas dosis para la vacunación, de las cuales ya hay una de ellas disponible. Tenemos que recordar que la vacuna del papiloma virus humano para las niñas de 9 a 17 años la tenemos disponible ya para que inicien, continúen y terminen el esquema de vacunación. Las vacunas de una forma sencilla son medicamentos que provocan la generación de defensas, que actúan ante la protección de los agentes infecciosos.